Si un día alguien pregunta por mí Viste que viví para ti amar Antes de ti su existir Cansado es en nada para dar Me hubieran todas mis preces Peso que regreses, que me voltes a querer Yo sé que ya os llama su señor Tal vez te pagariño Cosas volverá a aprender Me hubieran todas mis preces Peso que regreses, que me voltes a querer Yo sé que ya os llama su señor Tal vez te pagariño Cosas volverá a aprender Si el teo corazón Ya lo quise ser Ya lo sentir paixón Ya lo quise sofrer Sin hacer planos Do que virá después O meu corajón Poderá ver pelos dois O meu corajón O meu corajón O meu corajón Poderá ver pelos dois